Mercurio es el planeta que rige la mente, el intelecto, la comunicación. Vistis es un signo de agua, emocional, inutable, por lo que Mercurio en este signo puede hacer que el pensamiento se vuelva vacilante y la comunicación poco clara e indefinida. Tenderemos a hablar desde nuestras emociones más que desde nuestros pensamientos y nos será más fácil comprender las cosas desde una perspectiva intuitiva más que desde el raciocinio, aportando soluciones que surgirán de manera natural. Durante este periodo nos podemos sentir más sensibles y susceptibles, pero aprovecha para dejar fluir libremente los pensamientos por tu mente, sin ponerles ninguna oposición. Verás como te llenan de una gran inspiración. Gracias. 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 Gracias.